No puedo decir que me diste amor, engañas a los hombres y a mi corazón Tiraste a la basura toda mi intención, no me importas baby Llegó el sabor Grupo Magallín No puedo decir que me diste amor, engañas a los hombres y a mi corazón Tiraste a la basura toda mi intención, no me importas baby Mentirosa, eres una rosa espinosa, pongas al amor como una fira peligrosa Sabes una cosa, las chicas son hermosas, pero tienes veneno como araña ponzoñosa Eres una diosa, la más fanidosa, los hombres te pretenden todo el día y te mandan rosa No puedo decir que me diste amor, engañas a los hombres y a mi corazón Tiraste a la basura toda mi intención, no me importas baby Me engañaste el recuerdo, tú estabas en el parque, con un amigo que resulta ser cobarde No quise molestarte, la cosa estaba que arreglo, único que me queda como un loco recordarte Eres una diosa, la más fanidosa, los hombres te pretenden todo el día y te mandan rosa No puedo decir que me diste amor, engañas a los hombres y a mi corazón Tiraste a la basura toda mi intención, no me importas baby Ese bajo Bueno, bueno Estamos cumpliendo el mundo Grupo Magallín Sabor, sabor Y va, 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 cumbia No puedo decir que me diste amor, engañas a los hombres y a mi corazón Tiraste a la basura toda mi intención, no me importas baby Mentirosa, eres una rosa espinosa, pongas al amor como una fira peligrosa Sabes una cosa, las chicas son hermosas, pero tienes veneno como araña ponzoñosa Eres una diosa, la más fanidosa, los hombres te pretenden todo el día y te mandan rosas No puedo decir que me diste amor, engañas a los hombres y a mi corazón Tiraste a la basura toda mi intención, no me importas baby Engañaste recuerdos, tú estabas en el parque, con un amigo que resulta ser cobarde No quise molestarte, la cosa estaba que haré, lo único que me queda es como un loco recordarte Eres una diosa, la más fanidosa, los hombres te pretenden todo el día y te mandan rosas No puedo decir que me diste amor, engañas a los hombres y a mi corazón Tiraste a la basura toda mi intención, no me importas baby Ya nos encontraste Ahora te invitamos a que te suscribas y actives la campanita para que veas videos todos los días de la mejor cumbia del mundo Estamos cumbiando el mundo, si señor, bienvenido